Cambiamos completamente de tema porque está Zully Sáenz con nosotros, con su audiencia y con su espectáculo. Muchas gracias, ¿cómo están chicos? Muy buenas noches. Vámonos rápidamente a una pausa comercial, pero cuando retornemos, Melissa Club habla de lluvia de críticas que recibió tras su destape en atrevida sesión de fotos. Muchos lo han criticado con eso y más. ¡Ya venimos! Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a los espectáculos Edición Central. Gracias chicos. Melissa Club, ¿qué está pasando? Ella habla sobre críticas que ha recibido sobre esta atrevida sesión de fotos. Además, tal parece chicos que sí va a haber reconciliación con Diego Chávez. ¡Me despido, Diego! El muñeco de torta. Así es, el príncipe. Que nos resolverá hoy quién va a ser el nuevo entrenador de la selección argentina. Y su buen material. Su buen material. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!